¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Yo agregaría, creo que una fotografía se ha dicho para otros efectos, dice mucho más, una buena fotografía, mucho más que mil palabras. Y gracias a la reforma de telecomunicaciones, hoy estamos pudiendo comunicarnos de una manera más rápida, más eficiente, más sencilla y menos costosa. Hoy tenemos una industria de las telecomunicaciones en plena expansión en el país, tenemos una cobertura en plena expansión en México y tenemos un costo que nada más en lo que ha sido la reforma de telecomunicaciones se ha reducido en un 43% ese costo y seguirá reduciéndose más gracias a otras acciones que estamos emprendiendo como Gobierno de la República, como Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como lo es este lanzamiento de la infraestructura pasiva, que se puedan utilizar los edificios públicos para instalar antenas, para instalar nodos, para instalar la infraestructura de la telecomunicación, que es lo más costoso de la telecomunicación. Entonces, a ponerse al servicio de los operadores edificios públicos, que son de la Nación, que son de todos los mexicanos, para que la telecomunicación pueda tener un costo mucho menor en poner una instalación que, repito, es lo más costoso, sin duda será algo que vuelva a influir para que los costos se reduzcan, para que la cobertura se siga ampliando. Entonces, realmente a todos los participantes mi felicitación, porque estoy seguro que buscaron el momento, la sensibilidad, el punto de entorno, en fin, todo lo que una fotografía implica. Felicidades entonces a los premiados, felicidades entonces a los que tuvieron en un momento dado la mención honorífica y felicidades a todos los que participaron. Acompáñenos el año entrante al siguiente concurso. Hoy tenemos, afortunadamente, en todo el país obras realmente emblemáticas, obras muy bonitas y seguramente para el año que entra lo que falta estará ya con una estructura mucho más terminada para poder tener una buena impresión de eso que está dejando como huellas. Que felicidades a todos. Gracias. 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 Gracias.